Hola, buenos días chicos, soy Gastón Laería y hoy les voy a presentar un programa llamado SDR-YAR que bueno, básicamente lo que hace es analizar el espectro dentro de una determinada frecuencia bueno, esto lo hacemos mediante una antena que capta señales entre 24 MHz hasta 1850 y bueno, ahora estamos viendo lo que sería el espectro de una radio, la 100.5 bueno, como sabrán, el espectro de radio es entre 88 MHz hasta 108 MHz y bueno, les voy a explicar un poco de qué trata el programa en la parte superior podemos ver las frecuencias y su intensidad y en la parte inferior podemos ver con qué potencia transmiten esas señales podemos ver esta radio 100.5 transmite con mucha fuerza en cambio esta, por ejemplo, disminuye radicalmente bueno, las voy a dejar un poco escuchando la 100.5 bueno, ahora vamos a mostrar otro tipo de radio la 99.5 los chicos estén bien presentados, estén todos a tono en esas actitudes bueno, el sábado cuando estuvimos aquí en el programa no sé si te recuerdas que los enfermeros de... bueno, ahora vamos a analizar un espectro un poco más... eh... eh... más grande digamos, eh... tirando a los 209 MHz por ahí 209 MHz que sería la parte de la televisión acá podemos... recibir la señal del canal 10, por ejemplo bueno, les voy a explicar un poco qué es lo que hace el panel de control eh... estas opciones te permiten... básicamente... eh... modificar el ancho de banda por ejemplo, ponemos narrow FM y disminuye a 8000 es un valor predeterminado que tiene el programa y le ponemos wide FM y nos lleva a 200.000 que es casi... es próximo al máximo ¿Para qué nos sirve eso? bueno, por ejemplo en... el espectro de radio y... y televisión vamos a necesitar un ancho de banda mayor eh... ya que el espectro en sí de... de la señal emitida es mayor bueno, ahora vamos a ver el canal 12 esa fórmula que no pueden replicar te quiero decir que está en la laguna la laguna es nuestra bueno, como podrán ver acá eh... son... fácilmente distinguibles las bandas laterales están ahí todas eh... en comparación de las otras señales que no son tan distinguibles no son... tan visibles en cambio estas son muy... muy grandes y se nota alrededor de toda la pantalla bueno, ahora vamos a probar lo que sería eh... la frecuencia de... de transmisión de... de un dispositivo en este caso eh... una alarma entonces vamos a ir a la frecuencia 430 431 el dispositivo no y vamos a ver vamos a tratar de interceptar la señal bueno, como podrán ver ahí está ahí estaría la señal del... del dispositivo entonces vamos a poner grabar y vamos a analizar esa señal y vamos a analizar esa señal bueno, acá como podemos ver está el tren de pulsos vamos a acercarlo más y bueno, ahí podemos ver eh... un poco la señal desde más cerca eh... bueno, ahora volviendo al... al programa SDR Sharp vamos... vamos a ir... a una frecuencia mayor en este caso la frecuencia de... en que transmiten la policía por ejemplo vamos a ver negativo el... 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 bueno, no... yo creo que me chequen ven ahí 35... 9... 66... 346 bueno, como anteriormente les expliqué eh... la banda de policía utiliza una... un ancho de frecuencia menor al... de la radio y al... de la... de la televisión en este caso necesitamos modularlo en narrow FM y bueno, la banda... la banda óptima puede... puede variar... eh... dependiendo el canal que estamos viendo pero... entre... entre 8.000 16.000 eh... dependiendo cuál es la transmisión por ejemplo ahora vamos a poner 16 16.000 ahí... atenti... son... eso es... bueno... nos requirescidos... Bueno, si varía dentro de ese rango, digamos. Bueno, ahora vamos a ir a lo que sería la última etapa, que sería la transmisión GSM. Bueno, en este caso no vamos a lograr interceptar ningún tipo de voz o de señal de audio, sino más bien sería ruido. Por más que cambiemos la modulación, no vamos a escuchar nada, ya que es una señal que está encriptada, digamos. Y mientras no tengamos ese código, no vamos a poder recibir esa transmisión. Bueno, entonces vamos a ir subiendo un poco. Todo esto es la banda GSM, que sería la de 2G. Y bueno, como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, estamos hablando de una transmisión muy potente. Y bueno, que abarca alrededor de 8 o 9 megas la banda GSM. No, más bien tirando a 23, 23, 24. Bueno, vamos a ir subiendo. Como anteriormente les dije, no vamos a escuchar ningún tipo de audio. Y bueno, acá estaría la parte final. La parte final del GSM. Vamos a ir analizando y viendo un poco el espectro. Pero varía entre 870 hasta 894, por ahí. Bueno, eso ha sido el video por hoy. Yo soy Gastón Laería. Y este fue mi video acerca del programa SRJAD. Chau.